Música Cáncer de pulmón El cáncer de pulmón se origina en los tejidos del pulmón cuando las células comienzan a multiplicarse sin control. Es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como mujeres en el mundo. Y los factores que aumentan el riesgo de desarrollarlo son El tabaquismo El humo de segunda mano Antecedente familiar Exposición a sustancias tóxicas o radiación Infección por VIH Contaminación ambiental El cáncer de pulmón puede manifestarse de forma distinta en cada persona. Algunos pueden presentar síntomas respiratorios, mientras que otros, en quienes el cáncer puede haberse diseminado a otras partes del cuerpo o metástasis, pueden presentar otros signos y síntomas según el órgano afectado. Hay personas que solo presentan malestar general. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el cáncer de pulmón pasa desapercibido hasta que alcanza estadios avanzados. Algunos síntomas pueden incluir dolor o molestias en el pecho, tos que no desaparece o que empeora con el tiempo, dificultad para respirar, sibilancias, flema con sangre, ronquera, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga. Dificultad para tragar, hinchazón en la cara o venas del cuello. Tratamientos El cáncer de pulmón tiene distintas opciones terapéuticas que dependen del tipo de célula de origen y de cuánto se haya diseminado el tumor. En términos generales, las personas con cáncer de pulmón pueden ser tratadas con cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o una combinación de estos tratamientos. Aunque las opciones de tratamiento para el cáncer de pulmón se basan principalmente en el estadio de la enfermedad, otros factores tales como el estado general de la persona, la función pulmonar, la susceptibilidad genética, así como ciertas características del cáncer en sí, también son importantes. Si usted fuma, uno de los requisitos más importantes para que el tratamiento sea efectivo es dejar de fumar. Los estudios han demostrado que los pacientes que dejan de fumar después de un diagnóstico de cáncer de pulmón suelen tener mejores resultados que aquellos que no dejan de fumar, por tratarse de uno de los principales factores de riesgo de la enfermedad. Para más información sobre el cáncer de pulmón, visita nuestro sitio especializado, donde encontrarás la mejor información para tomar el control de tu condición en www.medicinaysaludpublica.com Recuerda, en MSP te queremos saludable. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a este foro donde estaremos conversando sobre el cáncer pulmonar con motivo de observarse en noviembre, el mes de concienciación sobre este cáncer que afecta a tantas personas en el planeta y sobre todo a puertorriqueños. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas. Tenemos un programa bien, bien comprensivo para todos ustedes para que conozcan sobre la condición, sobre los tratamientos y sobre el apoyo que dan organizaciones sin fines de lucro para los pacientes. Así que tenemos justo aquí a mi derecha, no sé cómo se ve allá en la pantalla de ustedes, a el doctor Pedro Solivan, quien es oncólogo y especialista del pulmón con clínicas en el Hospital San Francisco, en la zona metropolitana y también de pacientes en el Hospital Oxidomoto. ¿Cómo se encuentra, doctor? Excelente, muchas gracias. Aquí aportando un poquito en esto que es tan importante como el mes de noviembre y la concienciación del cáncer de pulmón. Claro que sí, vamos a hablar también con el doctor Jesse Román, quien es de esos puertorriqueños en la diáspora que trabajan y ponen el nombre de Puerto Rico muy en alto y el nombre de sus colegas también. Jesse Román trabaja y dirige el Instituto Respiratorio y la División Pulmonar y de Cuidados Intensivos en el Hospital de la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia, de uno de los 14 hospitales que tiene la universidad. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien y gracias por tenerme. Bueno, no sé si esos eran los títulos correctos, pero más o menos era un resumen de traducción al español de las divisiones que usted dirige y dónde trabaja, obviamente, ¿verdad?, con pacientes con cáncer de pulmón. Y también tenemos a la amiga Laura Vélez, quien es la directora ejecutiva de la Asociación Puerto Riqueña del Pulmón. ¿Cómo te encuentras, Laura? Muy contenta de estar aquí con esta gente tan interesante que esta noche promete que aprenderemos mucho. Claro que sí, y es bien difícil juntarlos y sobre todo sacarlos de sus agendas tan complicadas gracias a esta tecnología que podemos tener ahora y que estamos, ¿verdad?, un poco explotando. Podemos, pues, entonces todos conversar al mismo momento y quizás después de haber concluido el trabajo en la oficina. Así que me gustaría comenzar con el doctor Román para que nos hable, ¿verdad?, a grueso modo, sobre el cáncer de pulmón. ¿Cómo lo definimos y cómo se puede identificar? Pues, en el área mía de respiratoria, nosotros nos enfocamos mayormente en la prevención, identificación temprana del cáncer de pulmón, y obviamente en el diagnóstico, y frecuentemente luego de que se diagnostique el paciente, nos envolvemos con los colegas en oncología, como el doctor Pedro Sullivan. Bueno, cáncer de pulmón continúa siendo el cáncer número uno en causa de mortalidad en el mundo, en varones y en mujeres. En los países desarrollados, el tabaquismo o el fumar es la causa más importante por mucho para el desarrollo de cáncer de pulmón. Uno de los problemas grandes que tenemos y que hemos tenido por décadas es que la detección de ese cáncer ocurre tarde. O sea, que si encontráramos estos factores tempranos y los evitáramos, podríamos evitar cáncer. Si encontrábamos los cánceres a una etapa temprana, podríamos tratarlo efectivamente. Desafortunadamente, muchos de estos pacientes nos llegan muy tarde cuando ya hay extensión del tumor, cuando hay metástasis vitales, y entonces es mucho más difícil tratarlo y la sobrevida es mucho peor. Así que es todo un problema grandísimo para varones y para mujeres y siendo el problema más importante de mortalidad en todo el mundo, es un área que tiene que darle mucha importancia. Pues, ¿qué servimiento hay que hacer, doctor? Porque ese cáncer usualmente no duele. Como usted dice, no se manifiesta quizás hasta que entre en otras áreas. ¿Cómo se manifiesta y cuál es el examen? ¿Qué hay que hacer para detectarlo a tiempo? Pues, este cáncer se manifiesta particularmente si está en áreas bien centrales del pulmón. Obviamente, el paciente puede desarrollar tos, puede desarrollar un aumento en flema, a veces con un poco de sangre, puede desarrollar dificultad respirar, dolor de pecho, cambios en el apetito, pérdida de peso. Desgraciadamente, cuando estos síntomas aparecen, es un tanto tarde. Lo importante es detectar estos problemas antes de que el paciente tenga síntomas y por eso es que se recomienda en pacientes que son elegibles, ya porque son activamente fumando u otras condiciones, que se haga un screening o un chequeo a estos pacientes anualmente, a ver si tienen la posibilidad de tener nódulos que podrían ser malignos. Pero, obviamente, lo más importante sería si todo el mundo dejara de fumar y evitáramos exposición, asbestos y otro tipo de problemas ambientales, como el radón, pues uno eliminaría prácticamente la mayoría de estos cánceres. Así que prevención sigue siendo la posición más importante que debemos tener los médicos. Pero, aun cuando se deja de fumar, hay una probabilidad de desarrollar ese cáncer varias décadas después de haberlo dejado, después de haber cesado. Y luego está la persona que convive con el fumador, que no fuma, pero también podría contraer el cáncer. Sí, hay todavía un aumento en la incidencia de cáncer en pacientes 10 o 12 años luego de haber dejado de fumar. Pero no quiero dar la idea de que entonces no tenemos que dejar de fumar. Disminuye la incidencia del cáncer cuando uno deja de fumar y luego de 10 a 12 años ya esa incidencia revierte prácticamente a una persona que nunca ha fumado. Así que el dejar de fumar es importantísimo. Bueno, y yo quisiera que sea tipo conversatorio. Así que las otras preguntas las dejo para más tarde. Doctor, quisiera ahora ir con el doctor Sullivan para ver un poco, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia suya en la clínica aquí en Puerto Rico? De todos los pacientes que ves, ¿qué por ciento son pacientes de cáncer del pulmón? Bueno, en Puerto Rico, en la isla vemos todos los oncólogos el cáncer de pulmón. Realmente hay una cantidad que yo pensaría que debe rondar entre casi 800 hasta 1000. Se han hecho evaluaciones, pero muchos de estos pacientes son estadios tempranos, gracias a Dios. Pero sí, todavía encontramos la incidencia de cáncer de pulmón bastante avanzado y este punto avanzado también estamos, igual que en otros lugares, trabajando con las nuevas terapias y haciendo que entonces tratar de prolongar la vida a estos pacientes de estadio avanzado. En mi práctica, por lo menos en el área metropolitana, yo tengo una oportunidad de ver unos cuantos pacientes de cáncer de pulmón. Yo creo que como un 20% de mi práctica completa se dedica al cáncer de pulmón. Casi todos son estadios avanzados. Cierto, hay que decir, uno, porcentaje, pues no es que todos necesariamente que llegan o que están en mi oficina de sus avanzados, pero en general la mayor parte de los pacientes que están en esta área metropolitana o han estado en otras oficinas y vienen como segundas opiniones a los centros grandes. Y de ahí es que entonces, pues por eso que digo que están avanzados. Creo que también en el porcentaje de diagnósticos estamos aproximadamente equitativos como en Estados Unidos, un casi igual, igual, uno a uno de mujer a hombre. Entiendo decir que ya no es como antes, que decíamos que era más hombre que mujer. Creo que casi se está llegando a ese punto de que la mujer, en cierto modo, ha levantado esa estadística. Y sí, tenemos relativamente los mismos issues que en otros lugares. Estamos siempre trabajando con el diagnóstico temprano, trabajando con la formalidad de que las biopsias se hagan dentro del marco del tiempo razonable y que también que se hagan los estudios necesarios para esas biopsias en el marco del tiempo razonable. Puede decirse que en Estados Unidos a lo mejor pueden hacerlo un poco más rápido que nosotros, pero básicamente estamos batallando, tenemos las terapias. Creo que ha aumentado, en mi opinión. Ha aumentado, por más que hay gente que me dice no, pero es que lo están viendo más, porque están más pendientes a él. Creo que sí, que yo creo que en Puerto Rico tenemos más diagnósticos y estamos viendo gente más joven en el diagnóstico que no tienen el necesario que hayan fumado. Y sí, dentro de los síntomas, por ejemplo, para también añadir un poquito, pues los síntomas de cáncer de pulmón que también la gente le gusta recordar, recuerden el dolor de hombros, también estos pacientes que fuman, en este caso, quería añadir al otro comentario, que tienen estos años, 30 años de fumadores, tienden a pensar que en el momento del inicio, donde estaba dejando de fumar, es que a veces es que le va a salir el cáncer, y en esencia hasta los 12 años que están los pacientes todavía con riesgo, yo siempre pienso que el modo de vida que hayan tenido, que llevaran después de dejar de fumar, este cambio completo dietético de actitud física, y los monitoreos, como dicen las guías anuales, con unos CT scan de baja dosis, monitoreos de los neumólogos, para esos nódulos pequeños, que ellos hacen unos protocolos, para recoger inmediatamente temprano el cáncer que esté empezando, porque estos pacientes usualmente son COPD, y tienen cambios, o sea que las placas son difíciles de leer, pues en esa parte creo que estamos bien unidos, y creo que el doctor también puede abundar, que ya se unen también multidisciplinariamente entre todos, y esa prevención está en Puerto Rico, también la veo muy bonita. Claro, vamos a continuar hablando, sobre todo por qué es tan agresivo, por qué hay tanta mortalidad vinculada con este tipo de cáncer, pero antes me gustaría pasar con Laura, que es una organización que brinda apoyo en Puerto Rico a pacientes y familiares con cáncer del turmón, para ver cómo ha visto quizás en los últimos años algún cambio, y obviamente cómo están manejando ustedes la operación después de la pandemia. Le agradezco la oportunidad de compartir con estos dos doctores, que son muchísimo más expertos en este tema, la Asociación Puerto Riqueña del Pulmón, es la Organización Voluntaria de Salud Más Antigua de Puerto Rico, nosotros ofrecemos ayuda, educación y apoyo a pacientes de condiciones pulmonares, pero también trabajamos con la prevención, me encanta como dice el doctor Román, que una de las causas mayores en cáncer, no solamente del pulmón, estamos hablando de cáncer del pulmón, pero también otros cánceres, es el fumar, y nosotros ofrecemos unos grupos de apoyo para cesar de fumar, así que nosotros no solamente acompañamos a los pacientes que tienen condiciones ya pulmonares, sino que los tratamos de educar y ayudarlos a prevenir, para que cesen esas conductas que son de alto riesgo, así que nosotros estamos ahí hace más de 85 años, hemos cambiado muchísimo nuestro enfoque, pero tenemos grupos de apoyo también para pacientes con enfermedades pulmonares, entre ellas no específicamente para cáncer del pulmón, pero entre ellas también cáncer del pulmón, como dice el doctor Solivan, estos pacientes muchos son COPD, que es en español, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Me gustaría conversar con los doctores sobre si el COPD significa que eres más propenso, que podrías tener una mayor propensidad para cáncer del pulmón, y luego que nos hablaron un poco de por qué es tan agresivo, por qué vemos, y cuando sabemos que alguien tiene cáncer del pulmón, es casi, casi como decir, esta persona va a fallecer prontamente, de tan agresivo, ¿verdad que es? Y porque hemos visto casos, ¿verdad?, de figuras públicas que han fallecido, aun cuando ni siquiera habían fumado en su vida. Pues comencemos con el doctor Román. Pues primero me encanta que hables con Laura Vélez, porque puedo oír el coquí de Puerto Rico. La mayoría de los pacientes de cáncer del pulmón empiezan con un pulmón anormal. Es raro ver un paciente que no ha estado puesto a radón, o a cigarrillo, o a otras exposiciones, que tenga cáncer del pulmón. No es que no exista, pero sobre el 80% de los pacientes que tienen cáncer del pulmón tienen enfisema o COPD, enfermedad obstructiva pulmonar, que puede ser enfisema o bronquitis crónica, o tienen fibrosis pulmonar causada por asbestosis u otras condiciones. O sea, que tienen un pulmón, un pulmón que ya está afectado. Y ese pulmón, de alguna manera, de manera que todavía no entendemos completamente, tienen unos factores que promueven el crecimiento, el desarrollo de una célula tumoral. Y esa célula tumoral empieza a agrandarse y empieza poco a poco a desarrollarse ese cáncer de una manera que si no se está pendiente, se crece hasta el punto que es difícil de tratarlo. Y entonces ahí viene la pregunta de por qué cuando uno tiene un cáncer pulmón la gente se preocupa tanto de que esto es tan mortal y es porque se detecta tarde. Y te dejo que el Dr. Sullivan presente el por qué. Voy a añadir que sí. Lo que pasa es que la cavidad torácica pues tiene unos espacios que el tumor entonces, para poderlo sentir, para que entiendan el público, sentirlo significa que haya un síntoma, sea dolor, sea la sangre, o sea la tos con sangre. El punto es que entonces debe ya estar tan grande como para poderse haber pasado a los nódulos linfáticos porque ya ha roto las barreras del bronquio y del endotelio. Si estuviera solo en el bordecito del bronquio, pues significa que ni siquiera ha penetrado, pues hasta lo podríamos operar y no pasó más nada. Sin embargo, eso sería un hallazgo incidental en una broncoscopia que es un tubo por la boca para mirar con una cámara por alguna otra razón, porque era fumador o lo que sea, o la hemóptisis. Lo que sucede es que lo más probable es que la sangre que se llama hemóptisis cuando salió es porque ella era grande. No es que no pueda ser pequeño, a lo mejor lo encuentren pequeños, pero la mayor parte van a ser grandes. Creo decir que con el punto de agresividad, el pulmón afectado o anormal de un COPD tiene las probabilidades de fallar como órgano y como disfunción de órgano también tiene su compañero el corazón, donde hay una hipertensión pulmonar que va a padecer el paciente, enfermedad de lo que llamamos física. El performance status se define como una persona no solo correr y caminar, sus enfermedades también, sus comorbilidades están dentro de ese grupo de grupos de prognósticos o que le llamamos evaluación prognóstico y también casi todos son mayores, tienen un performance status bajo y tienen algún tipo de comorbilidad. Por lo tanto, también los pacientes de cáncer de pulmón en ese grupo fallecen y se ve como un cáncer más agresivo, mientras que un cáncer de linfoma le podría tocar todavía a un muchacho de 30 años futbolista que el performance es bueno y va a salir bien, aunque el linfoma también es bastante fácil, o sea, más que lo que es el cáncer de pulmón en este punto de agresividad, pero pueden ser igual de agresivos también, o sea, que tampoco decimos que no tienen mortalidad, pero sí, en el bracket de pacientes acá tenemos que sumar que estamos considerando personas mayores, considerando enfermedades como olvida y sí, un pulmón afectado y una célula glandular que casi siempre el adenocarcinoma es más común, pero el escamoso igual te puede ser siempre igual de agresivo y el de células pequeñas todavía más. Bueno, ustedes, ustedes hemos estado hablando, ¿verdad? Y Laura, también de la importancia de evitar el cigarrillo, porque el cigarrillo se advierte, la propia etiqueta que puede provocar cáncer, pero entonces preocupa más todas aquellas personas que desarrollan cáncer del pulmón sin siquiera haber fumado o haber vivido o coexistido con otra persona, factores ambientales de contaminación, estamos expuestos a tanta radiación, a tanta contaminación ambiental, ustedes piensan que quizás esos números, esas estadísticas de aumento en casos puedan ser por eso. Sí, ciertamente, acuérdate que la mayoría de estos tumores son tumores bronquiales epiteliales, se producen de un daño al epitelio, el epitelio es lo que está expuesto al aire que respiramos continuamente, así que la contaminación ambiental, el humo del cigarrillo, la exposición al radón que es un gas presente en el suelo y en otras áreas, todo eso llega al pulmón y basado en la predisposición genética del individuo, entonces esa célula se convierte en una célula tumoral. Por lo tanto, no es solo tener una predisposición genética, sino es la exposición a ciertos cambios ambientales que promuevan esos cambios cancerosos. Y se suman uno con el otro y entonces el paciente más la edad puede tener entonces ya los defectos genéticos de recomposición o de arreglo o rearreglo de los genes malos y de identificarlos y poderlos eliminar los perpetúa y la palabra perpetúa pues se hace maligno. ¿Hacia dónde migra usualmente ese cáncer cuando afecta a otras partes del cuerpo? De acuerdo, doctor. Bueno, preferiblemente vemos metátesis en los pulmones, o sea, primero migra en la área regional y luego puede ir al cerebro, puede ir a los huesos, o sea, que hay frecuente metátesis a los huesos y al cerebro puede ir a otros órganos también. Hígado. Hígado particularmente, es cierto. Y es esa progresión la que previene la cura. Si yo encuentro un cáncer bien determinado, pequeño, donde yo puedo quitar ese pedazo del pulmón por una cirugía bien hecha, yo puedo curar al paciente. Una vez esos cambios crecen hasta el punto de que no puedo operar al paciente, entonces se extiende a otras áreas y entonces se hace más difícil, la mortalidad sube y hay muchos más cambios problemáticos. ¿Cuánto pudiera ayudar una placa de pecho a tiempo? Si es que ahí se ve. Por muchos años se pensó que placas de pecho anualmente ayudarían como proceso de salud pública, pedirle a todo el mundo que haga eso. se demostró que eso no ayudaba. Recientemente ha habido un estudio donde dicen que una tomografía del pulmón de baja dosis a cada año en ciertos pacientes elegibles podría disminuir la mortalidad en esos pacientes presumiblemente porque se detectan nódulos que son malignos. No es todo el mundo, son gente mayor de 55 años de edad, son personas que están activamente fumando o que han fumado dentro de 10 a 15 años porque esos son los pacientes que se creen que están a más alto riesgo. Si esos pacientes se evalúan y se monitorean prospectivamente con una tomografía anual, usted disminuye la cantidad de esos pacientes que mueren por cáncer cuando compara con ese grupo que nunca se monitoreó. Yo añadiría y a los familiares de los que conviven con esa persona que fuma, mi familia, yo tengo una tía que ella vivió toda su vida con un fumador, él está vivo y coleando y ella falleció de second hand smoking, o sea, de cáncer del pulmón. Así es. También los familiares deberían monitorearse. Sí, porque si estás en un espacio pequeño y hay dos o tres fumadores en la misma casa, es como si tú estuvieras fumando. Exactamente. Pues ya ustedes introdujeron, ¿verdad?, la parte esperanzadora de esta conversación, los tratamientos. Empezamos hablando de cirugía. No sé si el doctor Sullivan quisiera comenzar para decirnos cuáles son los tratamientos más adecuados, que obviamente van a depender del estadio, pero haga la introducción a cómo se trata el cáncer del pulmón. Pues ya empezamos en la parte inicial lo que dijo el doctor, los estadios tempranos sí se pueden operar. Se pueden operar significa que el tamaño del tumor tenía unos específicos medidas que lo hace y el paciente puede tolerar la cirugía y el cirujano puede entender que puede hacer una cirugía completa. Esto se define porque antes de operarlo hemos hecho evaluaciones de herramientas, en este caso pueden ser PETS o una cosa que se llama mediastinoscopía, que es hacer una mirada en el área del mediastino aquí en el frente del pecho con una camarita lo hacen los cirujanos para ver samples o ejemplos de los nodulitos. Si eso se ha hecho significa que tenemos una buena predicción de que la cirugía va a ser hecha. Ese es en el campo más esencial, el perfecto, como quiera. Incluso en ese campo y en ese punto más esencial puede que ya la enfermedad esté microscópica y el paciente no tenga necesidad de decir que estuvo curado, pero ese es el mejor proyecto. Cumplir con los requisitos de que está no positivo en los nódulos accesorios o regionales y que se puede hacer una cirugía completa. Eso se llama estadio 1 y 2. Ya estadio 3 se podría hablar de todavía alguno que otro A o B ser operable, pero en algunos casos dependiendo de la situación o por la cantidad de tumor o por el paciente sea sin operable estadio 3. Ya estadio 4 significa que se fue fuera del área regional a los órganos hueso, cerebro, hígado, fuera del pulmón y eso sería estadio inoperable en cierto modo estadio avanzado y incurable. La probabilidad es bien baja de que tengamos una remisión completa y pues tenemos entonces una más alta mortalidad en el estadio entre más subimos. ¿Qué hacemos en eso? Ahora, en los tiempos más recientes hemos combinado mecanismos de diferentes medicinas. Estábamos utilizando para toda la vida las quimioterapias que son medicinas tóxicas a las células que se está dividiendo, medicinas que se interponen en los genes, en los DNA, unas partes del DNA que hacen que la célula no pueda aprovechar su mitosis y no se pueda progresar o propagar. La segunda opción que tenemos ahora y lo que estamos trabajando es con el sistema inmunológico que básicamente es una medicina que va al torrente sanguíneo, va al sistema inmunológico, hace un efecto dentro de las células del sistema inmunológico que son ellas las que en ese efecto logran desenmascarar al cáncer y atacarlo como si fuera en el cierto modo una infección y su sistema inmunológico tratando de controlar la infección. O sea, un agente externo lo logra marcar. Esa combinación de quimioterapias tóxicas a lo que llaman tóxicas al núcleo y citotóxicas para disminuir mitosis más las terapias inmunológicas que son para que el sistema inmunológico ataque el tumor es lo que más estamos ahora y es el nuevo era, es la nueva época donde decimos ya era tiempo que las inmunoterapias dijeran que es su nombre y también entonces aparte de la combinación con quimioterapia se están combinando con otros agentes, en este caso agentes target o agentes que van dirigidos a un lugar y también con otras inmunoterapias. Pero doctor, ¿cuánto es la expectativa de vida de un paciente con cáncer del pulmón ya en estadios 1, 2 y 3? Pues, podría hablarse de una expectativa bastante buena, podría decir que de todos modos el estadio 1, 2 y 3 del 1 se puede hablar de casi 80%, lo que pasa es que entre más subes hay otros parámetros que aumentan, mejor dicho, disminuyen la sobrevida o la enfermedad libre de progresión. No sé si el doctor quiere abundar un poquito sobre Sí, de las otras comorbilidades que afectan y luego si verdad el approach, el tratamiento es interdisciplinario porque el paciente tendrá que cambiar el estilo de vida, quizás cambiar su dieta, etc. Lo que pasa es que el paciente cambia todo su estilo de vida en un estadio temprano, igual tardío, pero en el estadio temprano luego de terminar la terapia preventiva, que en términos preventivos significa terapias que se utilizan aparte de la cirugía o aparte de la radioterapia, en este caso si la cirugía se cambió por una herramienta de radioterapia y esas terapias sea quimio o sea algún tipo de terapia antes o después de la operación o antes o después de la radio son lo que llaman preventivas para que el cáncer no me salga de nuevo, se dice neoadyuvante o adyuvante después del proceso de cirugía. Eso sí es lo que en esencia ha aumentado las probabilidades de sobrevida en los pacientes y puede ser que como quiera tengo que decirlo podríamos decir que un 80% de los pacientes de estadio 1 tienen una gran calidad de posiblemente llegar pero la verdad es que estamos en un 50% casi siempre yo diría que esos 50% los de estadio temprano y en estadio 4 un 20% o hasta un 15% es la cruda verdad a lo largo tiempo todavía queremos esperanzar en subir eso un poco más de los estadios avanzados pero lo que está estadísticamente escrito es todavía hasta un máximo de 20%. Doctor Román No, la mortalidad en cáncer de pulmón es alta por las razones que hemos explicado como el doctor Solomán dijo si usted coge a todo el mundo estadio alto y estadio bajo usted tiene una mortalidad quizás hasta de 25% en todos si es un estadio de 1 o 2 llega a 60 o 80% si es un estadio más alto con más metástasis más envolvimiento pues la mortalidad es hasta 10 o 15% o sea que lo ideal es detectar lo temprano o prevenirlo si es posible para tener una sobrevida a 5 años de más de 80% eso sería lo mejor pero en la ausencia de eso y en la ausencia de evitar el fumar la mortalidad de cáncer sigue siendo muy alta y una cosa que requiere mayor entendimiento y mayor envolvimiento a varias partes de las organizaciones médicas en el mundo Bueno en Filadelfia y en el hospital universitario de Thomas Jefferson ¿hay alguna terapia nueva con la que se esté tratando los pacientes si se diferencia de lo que estamos haciendo en Puerto Rico yo entiendo que obviamente el protocolo ¿verdad? por lo menos a nivel de Estados Unidos es más o menos el mismo pero ya como ustedes también son una institución universitaria ahí siempre rompen ¿verdad? los protocolos nuevos Hay dos o tres áreas que son importantes número uno se mencionó anteriormente que el evaluar a estos pacientes y el tratarlo de una manera multidisciplinaria es muy importante tener expertos neumólogos con expertos en cáncer de pulmón tener intervencionalistas tener cirujanos torácicos tener radiólogos torácicos expertos en pulmón y tener oncólogos no solo oncólogos pero oncólogos que están dedicados al tratamiento y el manejo de pacientes de cáncer de pulmón tener todo este grupo de personas además del grupo envuelto en rehabilitación pulmonar y en monitoreo todo ese grupo junto bregando con esta población es más importante que un individuo aquí o allá tratando de conectar todas estas personas se hace más difícil se pierde más tiempo el paciente se le hace mucho más difícil de mantenerse en contacto con el sistema médico así que un programa multidisciplinario es más importante número dos el tener técnicas como las que tienen los cirujanos y los radiólogos y los intervencionalistas es bien importante en mi tiempo yo me entrené a hacer broncocopía que es una endoscopía como usted hace para una colonoscopía para ver el estómago también podemos ver los bronquios pero ahora los intervencionalistas usan lo que llaman navigational bronchoscopy donde usan video a través de satélites para ver exactamente dónde están esas áreas pequeñas del pulmón y puede detectarse y puede diagnosticarse un nódulo más pequeño que antes así que puede detectarlo y diagnosticarlo temprano con estas tecnologías nuevas muchas veces con ayuda de robots robótica ok y obviamente también están todas estas modalidades que están usando los oncólogos más tratamientos experimentales Solena H y otras organizaciones están muy envueltos en traer pacientes a estudios si seguimos proveyendo a los pacientes cinco años lo que le estamos proveyendo hoy hemos fallado tenemos que seguir mejorando el tipo de intervención que le estamos dando a los pacientes y eso solamente se puede lograr a través de investigación así que esto se convierte en una relación entre la comunidad y la comunidad médica porque el paciente viene y dice yo quiero ver si usted está envuelto en estudios clínicos en estudios experimentales porque yo quiero mantenerme envuelto y quiero participar y entonces se convierte en un partnership es una relación donde todos estamos aprendiendo y a la misma vez ayudando a los pacientes a informarse a detectarse temprano y tratamiento temprano pero sí lo más importante es esa detección temprana así que pues me gustaría una exhortación ¿verdad? de todos ustedes para aquellos que son fumadores que hayan dejado de fumar sean ¿verdad? personas que convivan con fumadores o que tengan algunas de las condiciones que ustedes señalan para que se vayan y se hagan la evaluación porque ahora con la pandemia muchas personas no solamente suspenden sus tratamientos quizás tenían cita para verificarse para chequearse y lo han suspendido por miedo por miedo al COVID y a la pandemia pues Laura yo tengo tengo muchas amistades en Puerto Rico que trabajan en varios hospitales y todos los hospitales y todos los programas clínicos tienen su procedimiento para tratar los pacientes y mantenerlos protegidos en el tiempo de la pandemia uno de los problemas que estamos viendo es que los pacientes nos están llegando tarde con todo hipertensión infarto todos preocupados por la infección sin embargo se están creando más problemas por evitar buscar ayuda médica tienen que seguir y buscar ayuda médica con sus médicos ellos tienen todos los protocolos para mantenerlos protegidos Laura perdona no no se preocupe gracias doctor les pregunto han visto en sus prácticas personas con COVID que tienen condiciones pulmonares previas como puede ser cáncer o puede ser COPD o hipertensión pulmonar eso ha sido frecuente o no ha sido tan frecuente bien frecuente bien frecuente acuérdate que la mortalidad de COVID es más alta en pacientes que tienen esos problemas con órbidos como el COPD fibrosis pulmonar asma problemas cardíacos diabetes hipertensión y obviamente cáncer y estos pacientes usualmente son mayores usualmente tienen otros problemas y entonces pues la mortalidad es más alta ciertamente los estamos viendo frecuentemente nosotros estamos viendo ya el segundo surgir en la delfia tenemos alrededor de 200 o 300 pacientes en el sistema estamos viendo menos pacientes necesitando el intensivo estamos viendo menos pacientes con infección necesitando ventilador pero todavía es un problema significativo sí doctor perdóname una exhortación usted la da ahora también pero una exhortación es a que los pacientes no dejen sus tratamientos hablábamos de la posibilidad de hacerlo a través de la telemedicina de que trabajen con las cosas que puedan prevenir el estilo de vida que puedan prevenir para no tener que llegar a estas condiciones pero sobre todo que no abandonen sus tratamientos porque entonces cuando llegan como habíamos dicho cuando son estadios temprano tienen algunas posibilidades pero mientras más adelantado el estadio pues menos posibilidades tienen de sobrevida doctor así es que yo pienso en el caso de nosotros acá la isla se ha comportado bastante el paciente que tiene diagnósticos crónicos y en serio que también el approach y la confianza de los sitios de la política del edificio de la política del parking o sea que la gente se adaptó bastante y creo que que debería posiblemente podría haber un número más alto pero no lo es porque la gente si se adaptó pacientes el que no es paciente tiendo a pensar que es el problema que tenemos en todos los estados incluyendo Puerto Rico las personas normales que no están en hospital que no creen en esto que no entienden en lo que es su salud es el que se pues no toma la conciencia y pasa el paseo pasa la actividad grupal y entonces termina pasando el contagio por eso mis pacientes si me han salido positivos han salido positivos sus familiares han salido positivos quien los cuida se hace el protocolo se hacen las esperas se hacen las pruebas pertinentes y el paciente vuelve de nuevo su tratamiento atrasarlo en cierto modo es poco es lo sugerido por el protocolo porque no podemos contaminar a otros pacientes y casi todos lo entienden se cuidan mucho yo los separo por cuartos aparte y en realidad se cuidan mucho el paciente con el otro y no es para esperarse menos porque creo que cada paciente creo que decir que en oncología sienten mucho el efecto del sistema inmunológico las orientaciones de que el sistema inmunológico está en debacle durante el tratamiento y se protege por lo que ustedes han señalado podríamos anticipar al igual que otros especialistas en otras condiciones crónicas que por motivo de la pandemia quizás más adelante veamos un incremento en decesos por estas otras condiciones por todos esos factores que ustedes han mencionado o sea que aumenten las muertes por cáncer del pulmón precisamente por los efectos secundarios de la pandemia sí es muy posible ya hemos visto hay un estudio que se hubiera que ha habido más de 100 mil personas muertas más de las que se anticipaban por los estudios estadísticos este año y eso se cree que es basado en COVID pero no necesariamente por la infección de COVID sino por evitar buscar ayuda médica ya veremos en el próximo año qué va a pasar con las personas que han estado infectadas y cómo eso afectó su problema y yo estoy optimista que con las vacunas y con el distanciamiento social las mascarillas podemos bregar con esto pero mientras tanto en los próximos dos o tres meses esto va a ser un problema serio si la gente no lo toma seriamente usted introdujo el tema de la vacuna también quería preguntarle si es deseable y deben estar dentro de la población de los primeros que se vacunen todas las personas que tengan COPD asma y condiciones neumológicas pues incluyendo obviamente los pacientes de cáncer que no sé si el paciente de cáncer del pulmón también puede ser candidato a la vacuna si es necesario que las pacientes se vacunen de influenza y también se vacunen los que les falta el de neumococo los pacientes mayores de 60 años los COPD los de cáncer los diabéticos los de presión alta todos son pacientes que necesitan vacunarse no es que tengan cáncer o que tengan las quimos una contraindicación para las vacunas es lo contrario es lo correcto en hacer para estar protegido es importante mencionar también que cuando salga la vacuna la vacuna no va a estar disponible sin información al paciente o a los médicos de cómo proveerla va a haber una información de cuáles son los pacientes que deberían tratar ese primero por ejemplo hay un interés grande en que la gente en la comunidad médica también fuera tratada porque sin esas personas en los hospitales y en la clínica no hay para tratar a los pacientes así que ellos también tienen un área de preferencia también para vacunarse va a haber un listado y va a haber información y guía de cómo y qué pacientes son los primeros y segundos y terceros a vacunarse Laura unas palabras finales para despedir a nuestros invitados y esta conversación que esperemos que sea de gran orientación para el público bien agradecida por esta oportunidad de tener esta conversación bien agradecida a los dos doctores que han mandado información valiosísima exhortamos nuevamente a que los pacientes se cuiden cuiden su salud se eduquen nosotros estamos a la disposición de los pacientes para educarlos estamos a la disposición de los médicos para trabajar en conjunto y trabajar para evitar la comorbilidad de los pacientes que ya tienen condiciones nuestra oficina está a la disposición el teléfono si me permite lo digo 787-765-5664 por favor cuídense manténganse en salud y bueno seguimos trabajando para el beneficio de toda la comunidad muchísimas gracias a todos que la pasen muy bien y yo también disfruto el sonido del coqui de los grillos ahí con Laura y yo sé que el doctor Román es un puertorriqueño de pura cepa y ha mantenido durante toda su carrera ese vínculo con Puerto Rico intercambiando con sus colegas acá así que qué bueno tenemos esa oportunidad de expandir el conocimiento y la experiencia a través de nuestros médicos más allá de la frontera muchas gracias por la invitación y muchas gracias por enfocar en este problema este es un problema grande y me encantaría si volvemos a tener una discusión sobre esto en los próximos meses porque este problema no se va a ir sigue importante el COVID mantiene el mundo pensando nada más que en eso mientras tanto las condiciones importantes del pulmón y cáncer y otras siguen en las mismas una causa importantísima de ansiedad y de mortalidad y morbilidad en Puerto Rico y en otras naciones y tenemos que seguir informando al pueblo sobre esto gracias y un placer también para mí estar con el doctor Jesse un placer este fue muy 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 bonito hoy y podemos decir que es lo mismo esto es una historia como le decía a la señora Mayra esto es una nueva novela esto es nuestra nueva época de COVID nuestro tiempo de cáncer no ha parado es el problema de nosotros y los pacientes tampoco han parado de tratarse y de buscar la salida el COVID vino encima así que la conversación si el paciente le gusta la busca busca oír qué es lo que está pasando los pacientes si llegan los pacientes los neumólogos nos están viendo estamos juntos se comunican así que creo que esto ayuda mucho y que se repita para que podamos llegar a más personas pues ustedes acaban de producir el próximo programa que vamos a hacer donde quizás podamos integrar a pacientes porque para llevarlos por esa ruta en tiempos de COVID de cómo hacer el proceso cómo recibir el tratamiento ustedes comparten sus experiencias de cómo están manejando sus clínicas pero ciertamente pues todo esto se hace ¿verdad? no solamente para la comunidad médica se hace también para los pacientes los familiares los amigos los vecinos que pueden ayudar y son parte de todo ese círculo que tienen que apoyar al paciente con cáncer así que ya ustedes produjeron la idea así que voy a tocar bases con nuestra producción y nuestra redacción para que podamos tener esta conversación más adelante ahora en el mes de noviembre que es el mes de concienciación sobre el cáncer del pulmón así que tenemos la cita ya tengo el compromiso con ustedes y la revista de medicina y salud pública pues siempre a su disposición para canalizar esta conversación y para ayudar a orientar a toda la comunidad latinoamericana muchísimas gracias muchas gracias buenas noches buenas noches será hasta la próxima ocasión gracias